Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso diseño de materiales didácticos para la educación a distancia, les saluda Miguel Recalde. En este video vamos a ver como nosotros podemos crear un blog con nuestra cuenta, en este caso con nuestra cuenta de pol.una.pi, entonces simplemente le doy acá en iniciar sesión, ahí me va a pedir mi cuenta y acá tengo que poner cuál es el nombre en el cual va a aparecer mi perfil, en este caso Miguel Recalde. Continuar en Blogger. Y acá directamente ya estoy en Blogger, en blogspot, en este caso blogger.com me está dando en este caso las primeras instrucciones, acá me está dando los primeros avisos, fíjense que acá me tiene que, este es el ambiente de trabajo, estos son algunos posts que yo ya había hecho en otro momento, acá puedo mirar las estadísticas, acá puedo mirar los comentarios, en este caso, acá puedo mirar las páginas, acá puedo cambiar el diseño, en este caso de mi blog, fíjense que acá está la cabecera, puedo añadir gadgets acá, por ejemplo, el gadget de mi perfil en twitter, por ejemplo, acá puedo agregar etiquetas, acá puedo seleccionar un tema en específico, fíjense que yo puedo personalizar algún tema que está acá, por ejemplo puedo trabajar con este tema acá, y le digo que me aplique este tema en particular, nuevamente, me voy acá a configuración, fíjense que acá está la parte de configuración, donde yo puedo en todo momento invitarle, por ejemplo, este es el nombre de mi blog, lo puedo editar, pero acá abajo yo puedo, por ejemplo, añadir a más autores, y me da la posibilidad de poder seleccionar a otros colegas, o a otros compañeros, para que puedan, en este caso, trabajar conmigo en este blog, puedo directamente también escribir acá, la dirección de correo electrónico, e invitar a otros autores, en este caso, y nada, lo que podemos hacer acá, o sea, lo que siempre se hace acá es, en un blog, en este caso, sería agregar entradas, entonces para ello nos vamos hasta acá, vamos a añadir una nueva entrada, fíjense que acá yo tengo seis entradas, acá, en mi blog de e-learning, y acá puedo crear una nueva entrada, ok? entonces, a partir de esto, yo creo una nueva entrada, acá, dentro de mi blogger, y dentro del blogger, entonces le tengo que poner un título, fíjense que yo ya tengo acá preparado, el tema que quiero desarrollar, que sería en este caso, fuentes de información, entonces, pego el título acá, fuentes de información, y me voy directamente acá, para trabajar con esto, entonces, simplemente voy a seleccionar todo lo que tengo acá, lo selecciono todo, y lo voy a pegar acá, esto sería lo que yo estoy queriendo compartir ahora, obviamente, para hacer este texto, tuve que haber leído, tuve que haber hecho una criga, fíjense que tengo algunos materiales que están en la bibliografía, donde ya trabajé justamente este tema, entonces, vamos para allá, lo que quiero hacer ahora es insertar una imagen, subir una imagen desde mi ordenador, y esa imagen lo tengo que examinar, o lo puedo arrastrar y soltar, fíjense que esta es la nube de palabras que estuvimos trabajando en el video anterior, y ahora, esa imagen me va a servir a mí como un recurso más para poder trabajar dentro de mi blog, entonces, acá tenemos la imagen, acá en todo momento uno puede indicarle a esto que para cambiar el tamaño de la fuente, por ejemplo, en normal, fíjense, o le puedo cambiar, por ejemplo, el tamaño de la fuente en grande, ok, a esto le puedo poner, acá puedo cambiar el color de la letra, puedo ponerle negritas, puedo ponerle cursigos, ok, acá, más adelante, puedo ir insertando otras imágenes, sí, entonces, voy a ir construyendo mi blog, voy a ir a subir una imagen en mi ordenador, y ahora voy a buscar esa imagen, esa imagen, yo ya la tengo preparada en este caso, que sería esta, es una imagen que yo hice con GoConcord, y directamente lo estoy utilizando ahora, dentro de mi blog, entonces, esta es una imagen de elaboración propia, ok, luego me encargo de ajustar eso, acá técnicas de búsqueda, fíjense, comento un poco las diferentes técnicas de búsqueda, acá están las citas a los autores, que muestra cómo uno tiene que hacer una selección y evaluación de la información, comento un poco, me va algo de lo que comentaron los autores, tengo otra imagen que quiero insertar en este caso, que es una imagen que yo, en este caso, tomé de un material de consulta, pero que lo adapté en este caso, según mis necesidades, entonces, esta es mi fuente, la imagen es sobre proceso de búsqueda, y esta imagen es elaboración propia, pero está basada en, en este caso, en el trabajo de Serrano Gómez 2018, entonces, le doy el crédito, hablo un poco sobre lo que son los OPAC, y acá voy a insertar un video relacionado a OPAC, entonces, me voy directamente acá, este es el video, es mi video que yo había grabado el año pasado, para un curso que dimos en la facultad, simplemente me voy hasta acá, le digo que quiero insertar, en este caso, un video, le digo que quiero insertar un video desde YouTube, en este caso, y me da la opción acá, de buscar los videos desde YouTube, fíjense que yo le paso acá, el enlace, el enlace de este video, en YouTube, ok, ahí está, me dice que se ha producido un error, no encuentra este video, entonces, me voy otra vez hasta acá, me voy hasta copiar la URL del video, me voy nuevamente hasta mi blogger, si, voy hasta acá, y le doy en buscar, ok, ahí está, selecciono, le digo que quiero insertar ese video, y ahora ya tengo mi video insertado, entonces, esta es la bibliografía, este es un material manual de búsqueda de información en OPAC, es un material que yo voy a compartir después también con ustedes en el curso, es un material que yo lo tengo, en este caso, en mi Google Drive, entonces, me tengo que ir hasta el Drive, y lo voy a compartir desde mi Drive, por eso les estaba comentando en videos anteriores, que manejar esto desde Google Drive tiene sus ventajas, porque uno, a partir de su cuenta de Google Drive, puede compartir sus materiales, y se pueden también utilizar como referencia, entonces, me voy hasta mi unidad, acá me tiene que mostrar los recientes, en este caso, estoy esperando, a ver, que está actualizando esto, está ahí en mi unidad, Classroom, encuesta, a ver, Google Drive, ejemplo, mapas conceptuales, trabajo colaborativo, acá está, Google Drive, tutorial, este, este, este es el que quiero usar, entonces, lo selecciono, en este caso, acá, en el Drive, y, le indico que, este, este archivo, yo, lo quiero, en todo caso, lo, lo, lo quiero, eh, compartir, si, entonces, eh, copio, la, la, la URL, que me está dando, en este momento, eh, el enlace, para compartir, si, yo quiero, el, el, el enlace, en todo caso, ahí está, acuérdense, que esto, lo tenemos, que, nosotros, tenemos, que asegurarnos, de que, cualquiera, que tenga, eh, eh, activado, el enlace, o sea, puede, eh, descargar esto, no solamente, los usuarios, de la facultad, entonces, utilizo, también, esto, como, mi, referencia, acá, entonces, esta es una, de las utilidades, de Google Drive, para que, posteriormente, lo puedan descargar, esto, yo, lo puedo, también, eh, poner, como, un, insertar, enlace, de, eh, URL, en este caso, y, enlace, eh, en la dirección, web, le paso, el enlace, le digo, aceptar, y listo, una vez, que, ya, lo tengo, acá, simplemente, tengo, que, ir, hasta, la, vista, previa, y, mirar, en todo caso, como, va, a, quedar, esto, fíjense, que, mi, blog, va, a, estar, así, va, a, quedar, así, con, 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 estos temas, y, lo, posteriormente, lo, que, me faltaría, sería, publicar, esto, bien, amigos, esto, fue, lo que, quise, compartir, con, ustedes, espero, que, este, video, les, pueda, ayudar, para, poder, crear, crear, su, blog, dentro, de, blogger, poder, agregar, en este, caso, un, eh, información, dentro, de, ese, blog, publicar, y, compartir, con, nosotros, en, el, curso, nos, vemos, en, el, siguiente, video, hasta, luego.